Vida ya, esta tierra de campeones, perla negra del Perú, que viva chinchas señores, que es el orgullo de mi nación, que viva chinchas señores, que es el orgullo de mi nación. Música Música Llegaron los meditores de chinchas, van a parir a las mujeres solteras, los hombres solteros también. Música 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 Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el cariño de no serte fiel Parece que ahora siento en ti Que te he perdido para siempre Como te digo que en el ser quiso vivir Si cada noche me muero yo a recordar Un gran amor, un trincio, ay mi cariño Aún vive en ti, no puedo más Vivir sin ti, y lejos de ti Con amor, y como dice, y lejos de ti Ay como duele, vivir sin ti Y lejos de ti, con amor, y como duele Vivir sin ti Y eso para ti, con cariño Con amor, y como duele, vivir sin ti Y eso para ti, con amor, y como duele, vivir sin ti Y eso para ti, con amor, y como duele, vivir sin ti Y eso para ti, con amor, y como duele, vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el cariño de no serte fiel Parece que ahora sí Parece que ahora sí es fin Y eso para ti, con amor, y como duele, vivir sin ti Y eso para ti, con amor, y como duele, vivir sin ti Y eso para ti, con amor, y como duele, vivir sin ti Y eso para ti, con amor, y como duele, vivir sin ti Y eso para ti, con amor, y como duele, vivir sin ti y no Recordando tu querer y pensando violar Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Y como dice Chicha, para mujer, toda lucha para mujer Para mujer no tiene corazón, para mujer no tiene corazón No tenemos razón para mujer No tenemos razón para mujer Pensaba que me querías Si tú no fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Y como dice Chicha, para mujer no tiene corazón No tiene corazón a la mujer No tiene corazón a la mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Al río Para mujer no tiene corazón 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 Ni gasto compares Como dice Chicha, para mujer no tiene corazón Para mujer no tiene corazón De mujer no tiene corazón Y ya la verdad quelle jewels No tiene el corazón para buscar un dolor 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 No tenemos razón a la mujer No tenemos razón a la mujer Pero mira lo que quiere esa niña tiene Camino todo camina eh Hasta el circo dun dun Cada vez de tener en la vida Y en lo que tiene ¡Díselo eso! ¡Vamos a parar a la mujer soltero! ¡Nomito! ¡Ale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! En el corazón, en el suicida, en el corazón, distinto al mal, ella es la adicción y es otra droga. En el corazón, en el corazón, en el corazón, distinto al mal, ella es la adicción y es otra droga. En el corazón, en el corazón, distinto al mal, ella es la adicción y es otra droga. En el corazón, en el corazón, distinto al mal, ella es la adicción y es otra droga. En el corazón, en el corazón, distinto al mal, ella es la adicción y es otra droga. En el corazón, en el corazón, distinto al mal, ella es la droga. En el corazón, en el corazón, distinto al mal, ella es la adicción y es otra droga. En el corazón, en el corazón, distinto al mal, ella es la droga. En el corazón, distinto al mal, ella es la adicción y es otra droga. En el corazón, distinto al mal, ella es la droga. En el corazón, distinto al mal, ella es la droga. En el corazón, distinto al mal, ella es la droga. En el corazón, distinto al mal, ella es la droga. Y si tú quieres llegar, a la grada, a bajar la telelada Y si tú quieres huir, y si tú quieres llegar, a la grada, a bajar la telelada Por eso diga, dile, dile Entonces, se yo volteo y... ¡ay! A una chica que tenía cara pero, tenía tremenda pinta Era bonita pero, era mentirosa Decía muchas cosas Entonces... ¡oye! ¡Tengo! Sí... Eres muy bonita pero mentirosa Siempre fue mentira, mentirita, mentirosa Usted es muy bonita pero mentirosa Siempre fue mentira, mentirita, mentirosa liedja Lloyd, pero mentirosa Ha gamelyn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Eso! ¡Pero! 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 ¡Eso! ¡En las bocas! ¡Manuelta al canal! ¡Vamos dice! ¡Chiquitito! ¡Chiquitito! Ahora sí Una licuadora directamente es de Lima Sí, ¿no? Es que a ella le gusta ese movimiento ¡Le encanta! Claro, lo que pasa es que ella es gimnasta ¿Por qué? Cuéntamelo todo El que entró al grupo está comiendo mucho y le está saliendo barriguita Hace unos meses atrás era... Ahora está... Así es que Mueve tu cintura Despacito Llévalo Despacito Despacito Llévalo Muevelo Despacito Chiquitito 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 Suavecito ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Te lo doy, te lo cedo. Quiero darle un saludo muy especial para mi progenitor, para el señor Víctor Raúl Manzanares Palacios, que está aquí presente, viendo a su retoño, el último de los manzanares, tratando de hacer lo que él también sabe hacer, que es el canto y el arte. Para ti, padre, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, de verdad. Todos estos logros son para ti. Te amo. Y desde el primer día que llegué a Chincha, te lo dije que lo iba a hacer. ¿Por quién? Por mi madre que nació aquí, en Chincha. Así que gozando y bailando. Oye, ¿quién falta? Ya no falta nadie, ¿no? Un saludo, pero tú vas a mí. ¿Ya no falta nadie? No, ya no, 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 no. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. No, ya no hay nadie. ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver. Que levanten las mujeres solteras y sin compromiso. Pero yo no quiero mujeres que tengan moja que roten la torta. Después me mandan la moto. No, 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 no. Yo no quiero nada de esa vainilla, por favor. Para todas las chicas solteras y sin compromiso. Para que se rompan los ojos. El es negro, Castrillón Quiroz, de raíces chinchanas, abuelo. Con ustedes, el Getri. ¿Cómo dicen? Suspiren, nena, suspiren. No, 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 no. No, 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 no ¡Rico! 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 Y ahora, en la hora, necesitamos una chinchada que sepa moverla así. Y ahora, en la hora, necesitamos una chinchada. Una niña de por aquí, a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Una señorita, con DNI, ¿ah? Claro que sí. Y por este lado, ahí. Rápido, por favor, por el lado de la escalera. ¿Tenemos premios? ¿Sí? Rápido, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Por este lado también. Claro que sí. No, tenemos dos cuerpos de pollo. A ver, ¿se anima o no se anima? Pero que dejan, rápido, rápido. Por la escalera, por favor. Claro que sí. Y si le damos espacio para que pueda pasar. Gracias. 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 ¿Quieres un chanchalito? ¿Quieres un chanchalito? Claro, es un chanchalito Eso ¿Quieres un chanchalito? ¿Quieres un chanchalito? ¿Quieres un chanchalito? Adelante, dama de ella Claro que sí Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Globana ¿De qué parte de Chincha eres? De la parte de Chincha ¿Quieres un chanchalito? ¿Quieres un chanchalito? ¿Quieres un chanchalito? ¿Soltera o comprometida? ¡Soltera, qué rico! Es chimeña pero tiene tiempo de bajar a Chincha Que vaya adelante para mover su cintura ¡Vamos a dormirse! Muévelo 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 Muéve la cintura Mueve la cintura, 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 mueve la cintura Ese baile es para el más viejo de los peloteros maraneros, nadie lo conoce, el que me diga su nombre le regalo 500 dólares, como le dicen, el más conocido que la marihuana tiene que bailar, el baile espectacular, con ustedes, amárrale bien el pañal, agárrale bien el pañal para Daniel Rubén, Valenzuela Román, más conocido como Piturro, y brazo derecho, chétero que es eso, que es eso, pero que barriguita, eh, llévalo, así, llévalo, así, llévalo ¡Oh! Piturro, ya sabes, como dice mi tía, mi mamí carne, ¡Azol la cantana! 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 ¡Agárren a su hilo, por Dios! ¡Manorí! ¡Que piturro mejor se quede tocando su hilo! ¡Ven por aquí mi amor! ¡Fuertes las manos para ella! ¡Tenemos premios! Así que, Kikín, dale todo lo que pueda, por favor, sí, señorita También tenemos premios del gallo más gallo, mi amor, toma, no te vayas, mi vida, eso es para ti Del gallo más gallo, ese soy yo Gracias Bueno, con esta canción, con esta canción nos despedimos Es una canción que sale de los ojos profundos del corazón, sin alusiones personales Sin alusiones personales, es lo que dice, y suena En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano de cincuenta y tres El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás O mano dura con severidad, nunca tiros Cuando crezcabas en su día, la misma barra que tu papá Oye, lo tiene, tendrás que ser Es Kiki Animador Y los ales Al extrantero se fue simón Luego de casa se le olvidó Aquel sermón Sabió la forma de caminar Usaba palta la pisa de ayuntantero Fue a visitarlo sin avisar Vaya terror Y una mujer le habló a pasar Le dijo, hola, aquí está el papá No me conoces Yo soy chico Sino tu hijo Y te harán tal Oye No se puede corregir ¿A quién? A la naturaleza A lo que no se logra A más o menos interesa Suena, Marín Oye A los peroneros, a los peroneros Desde Chichar Para el mundo entero No se puede corregir A la naturaleza A los peroneros A más o menos interesa Y se dejó llegar Por lo que dice la gente Su madre, Amaya, no Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza A los peroneros A más o menos interesa No te crees en tres No te pijes por nada Si en el cielo te crees y voles Al te crees en mi volada Papá Oye No se puede corregir A la naturaleza A la naturaleza A los peroneros Al te crees en tres Y mientras pasan los años El viento se dio un poco Si contra no es quimia A los peroneros No se puede corregir A la naturaleza A los peroneros Al te crees en tres Oye, mira cómo vengo yo En estos 48 aniversario 48 aniversario De chicha en la provincia Te encanto yo No se puede corregir A la naturaleza No me lo olvidas A los peroneros A los peroneros Al te crees en tres Tú no lo inicias De donde su hijo es salvo Al te proponido el día De esa triste llamada Al te crees en tres Ya me vas a confundir Cholo, ah Tanta vaina Creo que te voy a tener Que regresar a chicha Te vas a tener Que regresar al Carmen A cortar tu espárrago Y tu alcachofa Te faltó recoger al nodo No, eso ya pasó de moda Ya Ahora están las desmontadoras En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió sin amor Es el verano del cincuenta y seis Al enfermo de la cama Y es también lloro Simón, Simón, Simón Simón, Simón Simón, Simón Simón, Simón No se puede corregir A la naturaleza A los que nace Alcanzo en tres perezas Roma Sarmiento Directamente de Decaja Del departamento de Ica De los de los juzgareros No se puede corregir A la naturaleza A los que nace Alcanzo en tres perezas En el trompeta Directamente de Decaja Del departamento de Ica Del departamento de Ica No se puede corregir A la naturaleza A los que nace Alcanzo en tres perezas En el trompeto Alí, Chichano Con derecho a monta Alcanzo en tres perezas 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 Y toda la vida, tú, tú, mami, mami, no me vas a matar, tú, mami, mami, no me vas a matar, tú, pa' la casa, mami, tú, pa' la casa, mami. Saca la mano, saca los pies, saca la cabeza, se me puede perder, saca la mano, saca los pies, saca la cabeza, se me puede perder. Saca la mano, saca los pies, saca la cabeza, se me puede perder, saca la cabeza, se me puede perder. Ale, 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 ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De mi nación!